Vladimir Paredes tiene más de 10 años de trabajar como conductor del transporte privado. En ocasiones, sus jornadas son de 24 horas, lo que le impide tener un descanso adecuado. Muchas veces hay servicios de 3 de la mañana, 4 de la mañana, y en el transcurso del día, como te repito, transporte de personal, que se llegan muchas veces hasta las 11 de la noche. A Vladimir no le queda de otra que descansar y comer rápidamente entre sus viajes de trabajo. Así es su día a día. Normalmente, por la demanda de trabajo, son 5 horas, 4 horas y media de descanso. Entonces, es bastante agotador. Una investigación realizada por la Universidad de Uppsala, en Suecia, demostró que los adultos que duermen solo 3 o 5 horas al día tienen mayor riesgo de padecer de diabetes tipo 2. Está demostrado que la falta de buen sueño o la disminución en las horas de sueño provoca diabetes y si ya tiene diabetes la persona la puede empeorar. ¿De qué manera? Pues aumentando la resistencia a la insulina, provoca más antojos de cosas dulces al día siguiente y provoca picos de cortisol al día siguiente más altos de lo normal. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades indica que entre los factores de riesgo para padecer diabetes tipo 2 están haber tenido prediabetes, sobrepeso, ser mayor de 45 años y tener familiares con la enfermedad. La edad es un factor de riesgo sumamente relevante. Y claro, tiene una vida, a pesar de todo eso, activa, saludable, pero no duerme bien y reúne el resto de requisitos, aunque se alimente apropiadamente, probablemente va a llegar a desarrollar una prediabetes o una diabetes. Descansar bien es importante para que las personas de todas las edades se mantengan con buena salud. La cantidad de horas de sueño necesarias cambia a medida que crecemos. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño recomiendan que los adultos duerman por lo menos 7 horas por noche. Los niños y adolescentes necesitan más. Hay que hacer ciertas cosas, como acostarse a la misma hora, aunque no se tenga sueño, en un ambiente libre de sonidos, libre de luz. El ambiente debe tener una humedad y una temperatura apropiada, pues en estos tiempos es un poco difícil. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 62 millones de personas padecen diabetes en América, una cifra que podría ser más elevada, dado que al menos un 40% de los enfermos no han sido diagnosticados. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.